Pastor envuelto en un escándalo y es que una cadena de comunicación británica ha revelado tener pruebas de presuntos abusos sexuales y torturas a lo largo de unas dos décadas en el telepredicador pentecostal TV Joshua, fundador de una de las mayores iglesias evangélicas del mundo. Según fuentes oficiales, numerosos centros pertenecientes a SCOAN, la organización religiosa que opera en Manuel TV, desde Lagos reportaron casos alarmantes de violaciones, abortos forzados, perpetrados por el predicador nigeriano. Entre las supuestas atrocidades cometidas por este líder con una vasta red global de seguidores se destacan múltiples casos de abusos dentro de un complejo secreto en Lagos donde las acusaciones se remontan a casi 20 años. Esto es alarmante y pensar de que mucha gente seguía las prédicas de este pastor y pertenecía a esta iglesia y tener tantos años operando y de repente entonces tú ver que todos los casos que salen a la luz, entonces tú te preguntas caramba y cómo puede pasar una situación tal y es que se han visto también otros casos. Hasta el momento la iglesia evangélica no ha emitido respuestas oficiales a las acusaciones de la BBC, aunque ha señalado que casos anteriores carecían de fundamento. Se recuerda que Temitope Bologún Joshua, conocido como Tibi Joshua, falleció en junio del 2021 por causas desconocidas en ese entonces luego de salir de un servicio religioso en su iglesia. Parece que Dios no lo salvó entonces o Satanás lo mandó a buscar. ¿Qué puede comentar en el 2017? Tú sabes que en noviembre de 2017 Tibi Joshua vino a República Dominicana creando una gran controversia. ¿Por qué? Porque ya él venía arrastrando algunos rumores de que los supuestos toques con los cuales él sanaba gente aparentemente no eran lo que se esperaba. Oh sorpresa que mucha gente fue a este evento dando grandes ofrendas, supuestamente gratuito, pero dando grandes ofrendas. Y ahí había un caso que dio mucha connotación en República Dominicana. ¿Una gente que salió caminando? Un niño. El hijo de una comunicadora de aquí de República Dominicana y este niño tenía una condición de salud, fue prácticamente inmóvil en una silla de rueda, Tibi Joshua logró tocarlo y el niño salió corriendo. Oh sorpresa que este niño en las redes sociales de esta joven comunicadora, pues el niño aparentemente estaba bien y días anteriores ella publicó, al acontecer eso de Tibi Joshua, ella publicó al niño en un parque de diversión y tuvo que salir a dar explicaciones de por qué su niño no caminaba al momento de ir de Tibi Joshua y de repente dije que se sanó. No, pero aparecía en las redes sociales bien de salud y tuvo que explicar en varios medios de comunicación a esta comunicadora de la situación por la que estaba atravesando el niño. Nadie se creyó ese cuento, ni yo tampoco. Lo que pasa es que hay mucha gente que se deja acoger de buena fe y es que todo está en la cabeza de la persona, en qué la persona cree. Porque yo te voy a decir una cosa, le dicen por ahí que la fe mueve montañas. Hay versículos bíblicos también, yo no leo mucho la Biblia, pero sí de repente puedo escuchar a alguien hablando sobre eso, de que la fe mueve montañas, pero hay una realidad, Ale. O sea, yo estoy enferma y de la noche a la mañana no puedo decir que una persona me tocó y que ella salí caminando. Ella tuvo que continuar asistiendo a los médicos, según explicó, porque tuvo que salir a dar explicaciones y así muchísima gente participó de este evento en ese tiempo. Mi opinión fue muy comentada en ese video que está en las redes, en YouTube específicamente, colgado. Le vamos a dejar el link por aquí de ese video, donde mi opinión era... ¿Cómo? Porque mi opinión con respecto a la visita de Tibilloso a República Dominicana, que incluso el presidente Danilo Medina lo recibió en el Palacio a Tibilloso y creó también muchísima controversia. Mi opinión aquella vez de la visita de Tibilloso aquí a República Dominicana fue la siguiente. Esa fue mi opinión. Y la gente me acabó, señores, en los comentarios. Y miren ahora lo que explota en un documental de varios episodios de la BBC. Hay que ver ese documental. Está en inglés, lo empecé a ver y tú sabes, yo no pite ingles very well. Good looking, pero... Pero tú, alguna cosita. Pero voy tratando, lo estoy tratando de entender. Ahí está la portada de este documental de la BBC News.